El Chogrens es una enfermedad autoinmune que hay unos cuantos casos diagnosticados en Puerto Rico, es a veces de un manejo difícil, posiblemente hay unas cuantas decenas de pacientes diagnosticadas en Puerto Rico, pero es problemática porque puede confundirse con otras condiciones. Por ejemplo, como el lupus, está con nosotros el doctor Gago, que es un destacado especialista en este tema, fue además presidente de la Asociación de Especialistas de esta Especialidad Médica en Puerto Rico. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Es un gusto y fácil para hablar de esta condición, que es algo que tenemos que crear mucha conciencia al respecto. El doctor Ricardo Gago es reumatólogo, fue presidente de la Asociación de Reumatología de Puerto Rico. Muy poco a veces uno escucha de esta enfermedad, pero se caracteriza por resequedad en los ojos, en la boca e incluso en otras partes de la piel, ¿verdad, doctor? ¿De qué se trata esto? Pues mire, esto es una condición, es una condición inflamatoria que afecta mayormente todas estas glándulas exocrinas, todas estas glándulas donde tenemos secreciones, ya sea en la saliva, en los ojos, puede ser en la piel, inclusive el tracto respiratorio que tanto necesitamos que esté húmedo para así atrapar estas bacterias, estos virus que a diario estamos enfrentando, pues también podemos encontrar resequedad ahí en las mujeres, en el área vaginal también pueden tener resequedad. O sea que prácticamente en las áreas donde tenemos, ¿verdad?, sudoración o secreción, pues podemos encontrar esta inflamación que provoca una disminución en estas secreciones. ¿Cuál es el origen de esta inflamación, doctor? Pues mire, se entendía inicialmente que era el sistema, ¿verdad?, el sistema inmunológico que estaba atacando hasta cierto punto, porque se encuentran en esta tubería de estas glándulas, de estas glándulas se encontraban muchos linfocitos, o sea que se entiende que gran parte de esta causa es del sistema inmunológico, aunque también hay unos aspectos en los cuales hay una disfunción que ocurre a nivel glandular. O sea que en su mayoría podemos, ¿verdad?, en general decir que esto del origen es del sistema inmunológico. Pero el por qué, ¿por qué el sistema inmunológico está atacando? Pues mire, ahí es que viene la gran pregunta de todas nuestras condiciones reumatológicas, ¿por qué? Y lo que se ha podido descubrir hasta ahora es que hay ciertas predisposiciones genéticas que podamos tener y que algún tipo de factor ambiental, ya sean virus, bacterias, hongos, que uno se enfrenta a diario o algún trauma, algún estresor, pueden causar una desregulación en el sistema inmunológico y causar que esa predisposición genética se manifieste y pues ya la condición entonces llegue a ser activa y en toda su esplendoridad. ¿Se puede confundir con lupus? Pues mire, el Sjogrens es una condición que en lo usual está asociado a otra condición reumatológica, o sea que viene siendo un Sjogrens secundario. El Sjogrens se puede ser primario o secundario. El primario es que solamente tenemos la condición del Sjogrens con esta resequedad, ¿verdad?, en particular que es de las cosas que mayor llaman la atención de la condición o mayor la describen. ¿Se puede tener, digamos, lupus y también Sjogrens? Pero no, honestamente no es que se puedan confundir. Realmente quiero aclarar eso bien. Es que más bien es que pueden coexistir y es muy común que coexistan. Dentro de las enfermedades reumatológicas o de tejido inconectivo e inflamatoria, la artritis reumatoidea y le sigue el lupus son de las más comunes que tenemos que están acompañadas de este síndrome de Sjogrens. Ok, y entonces el síndrome no es la condición primaria, es como un derivado o un acompañante de la primaria. ¿Podríamos decir eso? En el caso de los secundarios, sí, en el cual tenemos esta resequedad en la boca y en los ojos. Y pues muchas veces, pues entonces, pues estas condiciones primarias, como es la artritis reumatoidea, pues estaría acompañado de estas características inflamatorias que vemos en la artritis reumatoidea. Pero vale la pena señalar, y ya que estamos entrando un poquito más profundo en el tema, el Sjogrens dentro de su sintomatología pudiese tener estas molestias articulares y otras manifestaciones que llamamos manifestaciones extra glandulares, porque están fuera de la patología principal que es la pálptula glandular, en la cual entonces pues nosotros pudiesen solapar y por eso es tan difícil. Es sumamente complicado poder diagnosticar esta condición en su fase primaria, porque parece, pues pudiesen mascarar por los dolores articulares, la fatiga, los cansancios. Estas sintomatologías que asocian a la condición, pues podría confundirse así con otras enfermedades, ¿verdad? Que son más comunes. ¿Cuántos pacientes hay de este síndrome en Puerto Rico? Pues mire, exactamente la cantidad, no le puedo decir porque no tenemos esa data. Sí se puede decir que entre 0.4 a 1% de la población puede tenerla, y a mediados que seguimos propagando información al respecto, logramos identificarla más. O sea, que entendemos que más que nada no tenemos una data, un número exacto, pero lo que más queremos es crear conciencia para poder detectarlo más a tiempo, poder hacer la detección. Y es por eso que, ¿verdad? Estamos aquí en esto, en este sistema, aquí con la oportunidad que ustedes tan generosamente nos están brindando. Doctor, ¿esta enfermedad puede provocar lesiones cardíacas o lesiones en órganos del cuerpo que son importantes? Pues mire, dentro de las manifestaciones extra glandulares, el pulmón viene siendo uno un poquito más común que el corazón, al igual que los ojos. Los ojos tienen desequedad en los ojos, pero también le puede dar unas inflamaciones en distintas capas, como uveitis. Hay otros órganos que se afectan, como es el riñón. También podemos tener del sistema nervioso, podemos tener, y es bastante, ¿verdad? Estos son cosas que se pueden ver, que tenemos del sistema nervioso central y periferal, muchas ciertas neuropatías o demielinizantes. ¿Verdad? Problemas de los nervios como tal, al igual que podemos tener, ¿verdad? Otras cosas asociadas cuando son, pues, que es, ¿verdad? Ya la parte crónica, que viene siendo linfadenopatía, y en su esencia, una de las complicaciones más comunes son linfomas. ¿Puede asociarse con cáncer o puede degenerar en cáncer, o puede llevar al cáncer esta condición? Pues mire, no directamente se ha creado, pero sí se ha visto una asociación en cual hay una mayor incidencia, más que nada una mayor incidencia, en pacientes que tienden el Sjogrens y pacientes que desarrollan linfoma. O sea, que es algo que uno siempre está pendiente, pero no es que haya una relación directa de porque tienes una cosa vas a tener la otra. ¿Cómo se trata esta condición? ¿Qué se hace con un paciente con este síndrome? Pues mire, lo más importante es la hidratación. Este, esta condición, este padecimiento, al tener tanta resequedad, tanto oral como visual, como en los ojos, pues mire, vamos a tener mucha hidratación para tener nuestro sistema, evitar los diuréticos. Hay muchos medicamentos que estamos utilizando a diario que nos provocan esta resequedad. Entre ellos están los antihistamínicos, como es el cirtec o claritín, o estas, ¿verdad?, para las alergias. También tenemos medicamentos, los antidepresivos, estos medicamentos también provocan resequedad. Tenemos también ciertos medicamentos anticolinéricos o diuréticos que utilizamos mucho por presión alta. Los diuréticos aumentan esta resequedad. Y bien importante y que está muy de moda, oiga, el cannabis. El cannabis es un medicamento que dentro de sus efectos secundarios creará algo de resequedad oral y empeora significativamente los síntomas que tenemos del Sjogrens. Que dentro de todo, pues, ¿verdad?, eso es uno de los factores, pero el tratamiento de hidratación, luego de eso es un estilo de vida saludable. El omega 3 se ha visto que es uno de los, ¿verdad?, de los suplementos que pudiésemos utilizar que se ha visto que tiene algo de beneficio en este aspecto de la resequedad. Al igual que los pacientes con... Nuestra saliva nos protege en nuestra boca, la flora bacteriana y no es de las caries y de muchas cosas. Al yo tener esta deficiencia en saliva, oiga, los problemas de encía, los problemas de caries y pérdidas de dientes es bárbaro, es bien agresivo y puede ser personas que pierden completamente la dentadura. Y se recomienda que, ¿verdad?, que junto con el dentista estén topándose, estén teniendo suplementos con floruro, en la cual hacen sus enjuagues y se revisten los dientes con estos suplementos de floruro. Y ya entonces, en torno a los medicamentos inmunosupresores y tratamientos un poco más agresivos, pues depende mucho de la afección que tengamos a nivel de nuestros órganos. Si tienen afección de los articulaciones con dolores articulares, si es en los pulmones, que tenemos una afección pulmonar, o como usted muy bien mencionó, en el corazón, en distintas áreas, pues mira, ahí es que la agresividad que entonces intentamos otros medicamentos como es el metotrexate, como es el inmuran, como en algunos casos que se han comentado, hasta el rituximab puede ser utilizado en estos casos. ¿Hay alguna edad más común en que dé esto? O sea, da a gente más joven, a gente mayor o cuál es la edad más común? Pues mire, nuestra población en Puerto Rico también coincide con la población estadounidense en la cual entre los 50 y los 60 años es cuando más común tenemos esta presentación de casos. Las mujeres por mucho sobrepasan a los hombres en la condición, prácticamente por cada nueve mujeres hay un hombre que lo detectan, pero de igual forma, el comportamiento de la condición, del padecimiento, sí se ve afectado por la raza étnica. El africoamericano tiene un poco más de empatía, el blanco que describen, ¿verdad? Americano, pues tiene un poquito más de dolores musculares, musculoesqueletales. El latino y en Puerto Rico también coincide que la fatiga y estos síntomas constitucionales de cansancio y malestar generalizado es algo que predomina bastante en nuestra población. O sea que el Chogrens se manifiesta con cansancio entre los latinos, más que nada. Pero más que nada tiene mucho cansancio, además, en adición a la resequedad marcada entre los ojos y la boca. Cuando nosotros utilizamos ciertas herramientas para medir la condición en la cual nosotros tenemos una puntuación de la de la se ha visto que de las puntuaciones más altas existen entre la raza africoamericana, la raza hispana y entonces los puertorriqueños que hemos hecho estos estudios también coinciden. O sea que tenemos una resequedad marcada al igual que unos síntomas asociados que no necesariamente tienen que ser los mismos, pero sabemos o podemos entender que está con que este padecimiento es bastante agresivo. Este padecimiento puede provocar la muerte de alguien, doctor. No, no tiende a ser tan agresivo como para causar la muerte. Ciertamente los tratamientos pueden causar una inmunosupresión que puede, pueden haber complicaciones asociadas al mismo o que entonces, pues como habíamos dicho anteriormente, hay una predisposición mayor a tener linfomas y entonces por medio del linfoma, o sea que, que viene siendo más bien por complicaciones o repercusiones, pero no tiende a ser como en el lupus o como artritis reumatoidea o dermatomiocitis, que tenemos una condición que definitivamente, si ese sistema se descalabra, puede acabar con la muerte del paciente. La pregunta clásica, hace tiempo que no la hago, es una condición autoinmune, ¿los pacientes pueden vacunarse contra el COVID-19? Definitivamente, es algo de las cosas que más se recomienda. La data que ha salido y mucha información que ha salido, realmente los pacientes con enfermedades detenidas conectivas, no tienen problema a la hora de desarrollar una respuesta a estas vacunas y la protección. Sí se ha visto que muchos pacientes con rituximab, que lo había mencionado, ¿verdad? El rituxan anteriormente como parte de los tratamientos, igual que el metotrexate, el micofelonatomo fetilo, el Cercet, estos pacientes sí han tenido un poquito más de menos fortuna a la hora de desarrollar una respuesta con las vacunas, con las primeras dos dosis, o sea que estos refuerzos son casi mandatorios para tener una mejor, ¿verdad? Una mejor armamentaria en contra del virus, igual que todas las vacunas. Estamos hablando de una población entre los 50 y los 60 años. Ya a los 60 años, la vacuna de la culebrilla, que ahora tenemos el Chingrix, es tremenda vacuna, algo muy necesario, que cuando tú tienes un paciente inmunosuprimido con mucha sintomatología y que le da la culebrilla, tienes que suspender estos tratamientos y, bueno, complicar la situación muchísimo, que teniendo la vacuna no es que nos va a dar, pero de la misma manera la agresividad puede ser mucho menor. Oiga, esto es como el cinturón de seguridad en el carro. Ciertamente no es que nos asegura que no nos va a salvar la vida, pero sí nos da un pie de adelanto bien marcado en tener mucho menos complicaciones de tener un accidente. Una persona con esta condición de resequedad, etcétera, lo que debe en los ojos, en la boca, lo que debe es ir a un reumatólogo. Ese es el consejo. El paciente que tiene la duda que estas resequedades no tienen otro origen como lo había mencionado, tenemos diuréticos que tengamos, ciertos medicamentos que nos provoquen o que nos empeoren la resequedad. Hay una resequedad natural de nuestro sistema que va a trabajar desde el tiempo y que es que producimos menos porque nuestras glándulas y nuestro sistema produce un poco menos. Pero cuando tenemos ya una severidad en la cual tenemos sensación de ojo seco, de arena, de un objeto foráneo, de una verdad que está, que ese dolor y ese ardor en los ojos, que estamos teniendo problemas constantes de carie y la carie es en la base del diente, no es en la parte superior como siempre lo tenemos o no es comúnmente, es en la base del diente que está más pegado a la encía, que el dentista puede que le diga oiga que es raro que estas caries tuyas son tan abajo y tan fuertes. Todas estas son señales de que ya la resequedad es una resequedad más severa, una resequedad preocupante y sí se debe ver con un reumatólogo para poder atenderse. Pero a la misma vez les exhorto que oiga la buena salud oral con un dentista hay que tenerla, o sea que no es que voy al reumatólogo y ya no, hay que mantener al equipo completo en el sistema porque un tratamiento que vaya específicamente a la condición no lo hay. lo que tenemos es tratamientos para tratar de evitar o por lo menos reducir los síntomas o reducir las complicaciones asociadas al siobres. Pero para yo evitar esta resequedad o ir directamente a ese sistema inmune para evitar, eso todavía no hemos logrado tener esa efectividad. Pero lo importante es que un médico primario puede detectar estas condiciones y referir a un reumatólogo. Es lo que debe... Definitivamente necesitamos esa ayuda del médico primario es conocida la necesidad tan grande que tenemos de reumatólogo y ese adelanto en diagnóstico o tal vez en manejo inicial que nos puedan dar estos médicos primarios ciertamente nos ayudan a nosotros y al paciente sin decirle que muchas veces los reumatólogos están con citas seis meses o tres meses ¿verdad? Que son cosas que uno dice de aquí a que llega ya pues mire es una realidad que tenemos en Puerto Rico que no quisiéramos pero es lo que estamos viviendo y dependemos de ese médico primario o de ese especialista que conoce bien al paciente y lo ha conocido ya varios años que empieza a detectar estas anomalías nuevas que ya entonces piensan hacer ya un poquito más preocupante que pues lo puedan ir por lo menos ayudándonos con el diagnóstico o con el manejo inicial Gracias doctor gracias por estar con nosotros Oiga ha sido un placer y nuevamente muy agradecido de esta gran oportunidad de poder llegar a todos sus a todos sus fanaticadas Gracias doctor Ricardo Gago es reumatólogo fue pasado presidente de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico es un especialista de primera línea muy conocido en el país aquí entrevistamos a los médicos hablamos de salud cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia en la revista de medicina y salud pública Conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicina y salud pública punto com ¡Gracias! ¡Gracias!